hola que están bienvenidos a su canal mini motogames bueno pues en esta ocasión para no hacerse la más larga bien lo que acabamos de conseguir es el black legend de black panther es eric kilmonger y es de los marvel legends tiene otra pieza que me hace falta para completar lo que es este okoye me faltaría nada más el black panther pero es la más cara de conseguir y como ya son un poco viejitos de estos pues todavía que me va a costar conseguirlo más pero bueno que no estoy seguro algunas características de la caja les voy a enseñar es traer la parte de aquí viene lo que es aquí black panther el nombre de kilmonger el plástico de este lado viene la figura de kilmonger en este lado viene la otra figura la misma figura de hecho de este lado viene lo que es una fotografía de kilmonger con su arma y esta es la figura que ando buscando que es okoye y ya tengo todas estas ya las tengo aquí guardadas ya nada más la única que me faltaría sería la número uno para poder obtener la cabeza de okoye y así poder formar toda lo que es la base vamos a proceder a abrir nuestra figura y vamos a ver que esto hay una bonita decoración aquí que es bastante este aquí en este recuadro en este vinil nos trae lo que es la parte que quería andar consiguiendo que la pierna de okoye también nos trae un par de de garras vamos a sacarlo todo de una vez nos trae este par de garras con las niñas afiladas viene una cerrada y viene una abierta también nos trae lo que es esta arma que no sé que sea es como una especie de lanza y nos trae la espada de kilmonger la figura de nuestro kilmonger esta figura no la tenía es una figura que andaba buscando desde hace mucho tiempo para completar lo que es la base de coye hasta ahorita que la puede conseguir el rostro de aquí y vamos a ponerle un poquito para enseñarle los movimientos para no hacerlo tan largo vamos a ver algunos movimientos de lo que es nuestro kilmonger la cabeza aquí de izquierda a derecha a los hombres se le abren un poco punto articulación aquí en los bíceps de doble punto articulación en los codos punto giratorio en las muñecas articulación en el pecho la cintura se le mueve en este punto las piernas se le abren un poco punto articulación rotatoria aquí en las ingles doble punto articulación en las rodillas y los pies pues ya sabemos este bueno este black pan este kilmonger siempre lo confundo nos trae lo que es este el famoso machete viene un poco chueco pero creo yo que así va machete vamos a ponerlo en una posición acá tenebrosa tengo ni idea de cómo ponerlo en una posición pero este punto creo que si lo fuerza demasiado se vaya a romper recuerden que es una figura viejita es una figura que ya tiene el rato guardada los exhibidores vamos a poner la otra pero proponen la otra necesitamos cambiarle de mano para que encuentre el otro puño cerrado así le podemos poner el que sigue vamos a tener que poner el acomodador este el acomodador ya que es más fácil para poder manipularlo y pues bueno vamos a ponerlo aquí como si estuviera saltando y elevando una mano hacia adelante y una hacia atrás esta viene como mediadura no la quiero forzar demasiado porque siento que se vaya a romper no la quería forzar porque sentí yo que estaba muy delgada y se fuera a romper no la quería forzar pues bueno ahí está nuestro killmonger para aquellas personas que anden buscando un killmonger especial este me costó algo de trabajo para poder conseguirlo pero pues afortunadamente ya lo pudimos conseguir ahí está ya lo pudimos conseguir y pues bueno creo yo que es una muy buena figura este de verdad para aquellos coleccionistas de hueso colorado creo que vale mucho la pena tenerlo es una figura ya algo antigua pero vale mucho la pena si queremos tener todo lo que es estaba de okoye que tanto trabajo me costó tenerla porque los precios no bajaban estaban arriba de 55 dólares está logré conseguirla por medio de amazon y fue que me pude conseguir de ella pero el precio no bajaba estuve buscándola bastante tiempo hasta que en una oferta ahorita en el mes de febrero fue que logré comprarla y el costo el costo final de esta figura fue de 22 dólares con 99 centavos ya que recuerden que mientras más vieja la figura pues más difícil conseguirlo y más más cara pero bueno aquí está nuestro killmonger espero les haya gustado este ya nada más le voy a poner ahorita me acoyen la pierna y ya nada más nos faltaría lo que es la cabeza ya para finalizar nuestra base de okoye espero les haya gustado el vídeo de like si les gustó este recuerden tocar la campanita y hasta la próxima misión chao